¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Podría ser? Podría ser ¿Sabes cuál es mi problema? Que nunca he jugado a donde en mi vida Y me cuesta dar porque estoy... ¿No juegas el último? Hay los Luz y eso es cierto Yo juego Yo juego No previsco, estos güeyes No los puedo predecir Tanto No juego No se ve 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 Dios mío Muere, muere, muere No mames ¿Es en serio? Muere, chingada madre Voy A ver, congelalo A ver, hagamos la prueba con Sí, no se curan o sí Sí, sí se curan Porque le estiré una ultis y el Cheo no mató a ninguno Perdón, perdón Asesina Asesina, güey Está recargando No seas mamón, güey Qué buena ultis, Cheo Güey, ¿no la mató? Está dormida aquí Esa es una buena ultis Yo sé Le tiré la ultis en la cara, güey Y aguantó Estaba escalando y Miguel se le pegó Parece que me tocó venir a rescatarlos Me dirijo al punto de extracción No, déjame, pobre señor Busquen la estrella de arte Los encontrarán en la cara Sí, Godoy, únete, güey Sí, se enoja y... ¿Ya está aquí en algo, no? Sí Sí Sí, ¿ya está? Sí, güey, ya está Escompetenlo atrás de nosotros Escompetenlo luego, luego, güey Eh... Asesina Asesina No 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 vas No, me voy a tomar Está recargando Es cierto, Miguel es simplemente mucho más de lo mismo No, no, ni la yo, ¿quiste? No, 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 ni la yo Cogelada, cogelada Yo no será un problema Sí, sí, sí Sí, sí Si no dejamos Nos agarra uno y lo cogeron Ah, es Jorge Reyes por el like Si hay una francotirada ¿No te sientes que te quieren matarlo? Sí Si No te sientes que te quieren matarlo No, 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 no No, 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 no Por los cruzados El otro No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estás en esos esquives Esco, 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 esco ¡Ah, lo movió! ¡Ahí, esco, 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 esco. ¡Escupeteros con Chava! ¿Otro escupeter aquí? ¿Qué chan está manchado, güey? ¿Chan venta cuando nudo? ¿De la vieja ojo de tu hogar? ¿De las noches de la vida? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Está listo? ¿Qué es? Conocupeter a ver No, a ver. Uy, chaval, hace pecha. ¿Ya la mataste? ¡Muere, muere! ¡No! Pero la entretienes, que eso es lo bueno. ¿Te van a ganar? Ya se movió, eh. Se le fue, se le fue, wey. Güey, me agarré a padrazos, ¡no se dejó de curar! ¡La pinche rata, wey! Asesina. Hay que agarrarle, voy a tirar la ulti, pero de más o menos que no. Si es que no... ¡No, dormí! Verga. ¿Ya está partido? ¿Le pegó primero el cheo, eh? Oigan. Si falla en esta... ...se enten con... ...Reaper, Ana... ...Reaper... ...Reaper. Ah, que la chulada, ya. ¿Y vas tú? Reaper, Ana... ...Ladro a mí. ¡Muere, muere, muere! ¿Ya murió? No. No. Ahí viene, eh. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, wey. Asesina eliminada. Toda la ciudad está plagada de soldados estados. ¿Atrás tienen un soldado normal? Ya. No será fácil para mí encontrar el modo de entrar. Ahora viene la prueba de fuego, wey. Contra el grandote. ¿Cómo lo vamos a hacer, wey? A ver, dinos cómo. No tengo idea. Columnear. Columneo, wey. Columneo y que Miguel esté congela y congela y congela. No, no, no. Que pineen. Reduzan, reduzan. Vente por acá, chaval. Lo menos... Lo que tenemos que hacer es que no nos ofrece él. Ah, wey. No, no se muere. Ahora son gachos. Gachos, gachos, gachos. Ah, no, no tiene gachos. Sí, son en su espalda o en la cabeza. Muere, muere, muere. A la verga. Lo vamos a congelar todo el rato. Agua, agua, agua. Ponle escudo, ponle escudo, ponle escudo. Acércate un tonto. No. Congelalo, congelalo. Congelalo, congelalo. Nada, 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 nada. Hola, voy a haber congelado todo el piche rato. Yo no voy a esperar a mi madre. Uy, así, wey. Nos limpiamos y ya cuando se llama en la otra, wey, limpiamos chiquitos y de todo, wey, y nos metemos y... Es que limpiar chiquitos, wey, primero. Pero es posible que dé morir un poco. Chiquitos y fullnados. . No morro. Cuando lo llevas pineado, se cura, wey. Creo que sí. ¿A quién? Al escompeteros. Pero, ¿no sé por qué? Hay uno posible en el golpe. Entonces tienes que hacer el pineo super en corto, wey. Super en corto, wey. Todos se curan, güey, o nomás son algunos Todos Me agarró, güey No lo puedo hacer, güey Sí, 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 sí Sí, todos se curan, güey Todos, chiquitos, y todos, güey No recuerdo una vez o no sé Pero no sé No me enamoraron Sí Te pregunto Pero por qué Estoy entrando al espacio aéreo veneciano Me dirijo a su posición ¿Y si me atiro? No Nada más he muerto yo, ¿verdad? Y Miguel Voy ¿Dónde estás? Ahora sí, me matan a los perros Sí, ché, yo me maté una Toma la otra que tiene más cerca Nada de vuestras miradas Ya cuando vi, güey Ya cuando me hice TP, güey Pues se perdió que yo estaba matando Sí, güey Ok, 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 entonces ya, ok Pero ya, ya El perro no morí ya muy seguido Porque si no, se iban a atar En revivir, güey Eso es lo que pasa cuando mueres muy seguido No, chaval también murió, ¿no? No, no, no ha muerto Los mataré con la ulti en cuanto salgan los 5 escopeteros de allá O me reventarán No, no ¿Te aportan, si o crees? Yo le tiré high noon a los 5, güey No me maté a 3 Y ahí viene Hablando del rey de Roma Ríjate, chaval, ríjate A ver, ríjate Ya, nade, nade, nade ¿Dónde estoy, güey? No, 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 no Después de... Ahí, güey Me caí Ahí está nade Y se baja Baja, voy a revivir el chaval Cuanta sombra Si quieres que pegue La asesina No sé a dónde te fuiste, güey, pero a ver Me va a salvar Va por uno de ustedes dos A ver, güey Ahí vienen con los guanos de árboles Aún no sé Ahí van No, ahí viene ¿A qué es lo que se den? No sé que no Hay que matar a uno Me agarró mi Me agarró mi que lo muero No, 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 no Los escopeteros mínimo, los escopeteros mínimo Uno, 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 uno Los creciera Este se muere Ahí viene la asesina Y cuanto agarre uno, avisa Qué mamada, güey, me agarró ahí de frente, güey Necesito que me revivan Nade y le pegas, nade y le pegas Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale, pégale Ahí viene un escopetero mal, güey Ah, ese es lo rápido Pero está solo, está solo, está solo Pero está solo, está solo La asesina hay que matarla allá Si no, no va a agarrar 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 No va a agarrar No va a agarrar Pero viene ya, ahora sí Lo bueno Ay ¿Son dos o es uno? Es uno Es uno Es uno y ya después son dos Pero... Y son... Pero vienen varios escopeteros, güey ¿Tienes ulti, Cheo? Se senta A ver si la cargo Los chiquitos, güey Vamos a quitarnos a los chiquitos Rápido Rápido, rápido, rápido El escopeteros, el escopeteros, güey Están ahí, están ahí ¡Fua! Aguera del escopeteros Un escopetero, el escopetero ¿Esto era el otro? Sí, no, yo me cargo ¡Ay, güey! ¡Guess Franco, güess Franco, güess Franco! ¡Ginga! ¡Llama la chica, llamela la chica! ¡Llama la chica! Huevos para arriba Ay huevos para arriba No, 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 no ¿Quién está arriba? ¡Ay! Ay, ya lo vi Congelado siempre wey Dale, vence Recargando, congelado otra vez No duerme, no duerme Congelado otra vez No seas... Bien, bien, bien Congélalo, congelalo wey Vamos a un escopetero a la derecha Escopetero a la derecha Para atrás, para atrás, para atrás Dormí en el escopetero Me muero, me muero No, me pusiste encima de dormir No, no lo revimos Aguanten, aguanten Tengo sleep Tengo sleep, tengo sleep Lo duermo, lo duermo, aguanten, aguanten En el escopetero wey, en el escopetero, en el escopetero Ya, el escopetero muerto Me va a morir Me está pegando a mí Aquí está, aquí está ¿Soldado? Ni va a pesado, ni va a pesado, ni va a pesado Ni va a pesado, ni va a pesado, ni va a pesado Congélalo, congelalo ¡Bueno perro, ya! ¡No! Me tiró, ¿por qué me tiró? Ya, 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 casi, casi Ya muero Ya, ahí está Ahí está wey Ahí se queda wey Ay Disarción, listo Oye, atrás hay uno wey Oye, que nos hagamos todas las estrellas wey Nah, sacatelos Yo me voy a ir Mira pues Dale pues Hasta que hagamos todas no nos vamos Sí, sí, sí ¿Por qué no hagamos todas? Suerte wey, suerte wey Yo me quedo aquí por cualquier cosa wey ¿Qué quieren decir? Venga, 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 venga Otra no Son dos al final wey No, muero, 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 muero No muerto Ay no No muero wey Muy contento Si no más podemos matar a uno, imagínate ¿Qué estamos esperando? Si no lo hacemos, si no lo hacemos, si no lo hacemos Nooooo No me voy, adiós Ahí se ven wey No, 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 no Wey Wey, wey, tiene que subir Chava Tiene que subir Chava wey Chava tiene que subir wey Chava, Chava, Chava Chava, Chava Chava, Chava Chava, Chava Si subes a las escaleras piñera Te pongo, te pongo el El nano Chava, estamos escondiditos wey Chava Nooooo Ya Ahí esta wey, bien, ahí esta No, muy bien No, muy bien Ay no wey No wey No, 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 no Ok, a ver No, estas loco wey Otra vez wey, no, estas loco wey Wey no mames, dije no Chava Chava, que feo Gracias.